Ya, ya dos HK, verdadero, eh, simón, simón, bien, bien, ja, 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 paleta No vas a ser pesado porque a tus rolas les pongan like, grabo con mic, así que al tiro que ya llevas dos strike, ok Que eres bueno según tu insistes, estás en un show donde nadie ni cuenta que existe, se cayó el saco O quieres que te haga uno a tu medida ya porque es de droga, sientes que es un de gran tu vida Estás más solo, perdido que un puto enfermo de sida, el perro más perro es el que tira la primera mordida Así que cuida, ve que llegó al que le tienes fobia, sí, ese mero, el mismo que te bajó a la novia Ayer llovía, hoy el sol alumbra en tu cara y se ve que por más que te esfuerces nunca podrás arrebasarme Así que mejor, mamame, pon esta rola en tu face y le pones de título el que me comió como un conflace A mí ponme 10 y déjale hablar como un puto loro y si te consuela, tú sirve nomás para hacerme un coro Así que ahí checa y escucha mi rima perfecta, eres más ficticio que el puto cuento de Romeo y Julieta Así que piensa, qué hacer cuando yo te vea y si me dices que eres mejor hazlo bien para que yo te crea Paja, escucha bien, pon atención a este rollo hermano, métete el dedo por el hoyo, escucha bien Agarra el ritmo del bombo y la caja, ganarte es tan fácil como hacerme una paja ¿Andas de paleta? Eso no me inquieta, te sientes under, solo por sentarte en la banqueta me causas jaqueca Te como como una chuleta y ganarte es fácil como hacerme una puñeta Neta que sin escopeta puedo romperte la jeta, me das tanta risa como una gorda que está adieta Porque la neta no te fletas en un freestyle, tú no demuestras el talento que dices Y te giras como la ruleta, así que respeta, porque para un freestyle tú te escondes Si quieres competir, tú solo dime cuándo y dónde un MC No solo se trata de cuerdas vocales, ni tampoco de salir a flote por las redes sociales Ni juegos son mentales, pero tu mente aún no la capta, mi estilo te destruye Te aplasta como un navio y un rata ataca, pero admite que no puedes con mis frases Robas hasta mis bases y después cuentas que tú las haces No te mames, ya párele a Lulu sin que pintas, no digas que eres MC Porque ni de MC tienes la finta, regresa a la cinta y escucha de nuevo mi rola exenta Y deja de contar cuentas como el típico de Cenicienta Soy malo Escucha bien Pon atención a este rollo hermano Mández Métete el dedo por el hoyo, escucha bien Agarra el ritmo del bombo y la caja Ganarte es tan fácil como hacerme una paja Escucha bien Pon atención a este rollo hermano Mández Métete el dedo por el hoyo, escucha bien Agarra el ritmo del bombo y la caja Ganarte es tan fácil como hacerme una paja Agarra el ritmo del bombo y la caja ¿Dónde llegaste tarde? No, que no, porque yo ni siquiera fui